Lectura del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos Es necesario que el Hijo del Hombre sufra mucho, que sea rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que sea entregado a la muerte y que resucite al tercer día. Luego, dirigiéndose a la multitud, les dijo, si alguno quiere acompañarme, que no se busque a sí mismo, que tome su cruz de cada día y me siga. Pues el que quiera conservar para sí mismo su vida la perderá, pero el que la pierda por mi causa, ese la encontrará. En efecto, ¿de qué le sirve al hombre ganar todo el mundo si se pierde a sí mismo o se destruye? Palabra del Señor. Al derecho o al revés, la vida no es igual, es diferente. Al igual que en un tapiz, al derecho o al revés son diferentes. Aunque hay a veces productos o chamarras que ustedes usan y que les dicen que por los dos lados es igual. Es más, que de esa manera se compran dos chamarras en una, porque por dentro, mientras la traen de una forma, es un color y cuando luego quieren hacer que combine con alguna otra cosa que se van a poner, pues se la ponen lo que se dice al revés. Pero la chamarra tiene los dos lados para usarse. En el caso de lo que Dios nos pide, al derecho y al revés no es igual. El tapiz tiene dos lados. Si ustedes saben lo que es un tapiz, es como un dibujo en una alfombra, vamos a decir, y lo cuelgas en una pared o lo puedes tomar como la parte de atrás en tu sala de estar, para que cuando alguien se siente en la sala de estar vea lo bonito que es el tapiz. Pero cuando tú miras el tapiz por detrás es horrible. Ves todos los hilos ahí, ¿no? Y de todos los colores ahí mezclados de una manera tan rara. Aquello parece, pues, una telaraña. Pero por la cara que se ve, ¡ah, eso es precioso! Precioso, precioso. Y lo pones y lo puedes presumir. Pero la otra cara es parte del tapiz. Bueno, cuando Jesús nos dice lo que nos está diciendo, ¿nos lo dice a quién? Pues a los padrecitos. Vamos a decir así. Jesús está hablando a la multitud. Y el Evangelio nos narra lo que Jesús estaba diciendo. Pero a alguien se nos puede ocurrir pensar, ¡ah, eso es un cuento! El Evangelio y la Palabra o lo que Dios nos dice es un cuento. ¿Verdad que lo decimos a menudo? Eso es un cuento. Cuando nosotros decimos eso es un cuento, esa misma frase es como decir lo mismo del año pasado. Y si ustedes se acuerdan, el jueves, después del miércoles de ceniza del año pasado, era lo mismo, lo mismo del año pasado. Ya viene Jesús con su cuento. Es como cuando nosotros también vemos a determinado señor, a determinada señora, y viene y nos habla, ¡ah, lo mismo! Es el cuento de la señora, el cuento del señor. Pero ¿qué queremos decir cuando el cuento? Cuando nosotros decimos, Jesús viene con su mismo cuento, y con su mismo rollo. Bueno, ¿verdad que es como un desprecio? La frase, ¡ah, ya viene con su mismo cuento! ¿Verdad? Hasta lo decimos así, ¡ah, ya viene con su mismo cuento! Quiere decir, primero, que es cuento, que no es verdad, que es un engaño, que es una manera de hablar, pero que no es verdad. Y además, con cierto desprecio lo decimos. Cuando Jesús nos habla y nos dice que va a padecer mucho, que será desechado, y al final ejecutado, y al resucitar, ¡ah, el cuento! ¡El cuento! Y no le damos importancia. Al no darle importancia, no pasa por nuestra vida la vida. Pero cuando Jesús nos dice con claridad que tiene que padecer, pues nos está enseñando la parte de atrás del tapiz, ¿verdad? La parte dolorosa. La parte bonita sí la hay. La fiesta, la pachanga. De hecho, criticaban a Jesús, que porque tenía mucha fiesta, y Jesús respondió, es que cuando están con el esposo, ¿hay que ayunar? No, pero el esposo, ¿verdad que no siempre está? Porque a veces como que Jesús no está con nosotros. Esa es como la parte oscura, la parte de atrás de la vida. Pero Jesús nos habla, claro, la parte de atrás de la vida, es también parte de la vida, no es un cuento. El sacrificio no es un cuento, que se inventó el padrecito para tenerlos ustedes mismos atontaditos y que trabajen. No, la parte de atrás de la vida es la vida. Y es como la parte de adelante se construye. El dolor, el sacrificio. ¿Por qué Jesús es así? ¿Por qué Jesús no nos cuenta cuentos? Porque nos quiere decir la verdad completa. No nos quiere engañar. Y tampoco, al decirnos la verdad completa, es que quiere amargarnos la vida. Hay alguien que puede decir, ah, sí, el agua fiestas. Jesús es el agua fiestas. Antes de que Jesús viniera, vivíamos re bien. Cuando ya Jesús llegó a mi vida, me ahogó la fiesta. ¿Verdad que el padrecito, cuando lo invitamos, siempre hay alguien, cuando llega el padrecito, dice, ah, ya viene a aguarnos la fiesta. No vamos a poder sacar la botella. Cuando el padrecito dice, oh, pues oye, sácala, no me andas a escondirnos y se te ve ahí atrás. Sácala, hombre, con vida. Ay, menos mal que el padrecito es comprensivo con nosotros. Cuando Jesús viene a decirnos las verdades, viene a aguarnos la fiesta. Pero así pensamos muchas veces. Después de que Jesús nos dice la realidad completa, que hay que padecer, a Jesús nos añade, sí, hay dolor en esta vida, pero con sentido vivirlo, eso es lo más grande. Entonces Jesús no solo nos dice que la parte de atrás no está tan bien, sino nos dice, ¿cómo es que la parte de atrás hay que vivirla? Con sentido, no, con amargura. Ay, qué dolor. Ay, qué dolor. Jesús nos viene a decir, no, ¿cómo que hay que dolor? Si es el dolor lo más hermoso que hay. Como que yo digo esta frase y ustedes dicen, ay, ¿qué está diciendo el padre? Como que no le comprendo. Esa frase no es posible decirla, no tiene sentido, es un cuento. ¿Cómo va a ser un cuento si Dios, papá Dios, no le quiso ahorrar a su propio hijo el dolor? No, no puede ser un cuento la parte dura de la vida. Y lo maravilloso es que Jesús no vino a engañarnos, sino a decirnos claramente que el dolor es parte de la vida. No vino a decirnos algo más. Y entiéndanlo bien, el dolor es tu propia salvación. Y lo pronuncio lentamente para que no digan que estoy diciendo palabrotas. El dolor es tu propia salvación. Y cuando no lo aceptas, ay, cuánto sufres. Y cuando lo aceptas, cuánto gozas. Si es el dolor que Jesús no quiso ahorrarse, ni decirle al padre que se lo ahorrara, era porque el dolor de él, que nosotros no queríamos aceptar, es lo que nos salva y también nos salva nuestro propio dolor cuando lo terminamos aceptando. Pero no nos entra esto y decimos, es un cuento, es un cuento. Haz la prueba y verás, a ver si es un cuento. Todo ese dolor del que te quejas y que no termines, y te retuerces, y no sé qué cuánto dolor, el día que tú dices, se lo voy a ofrecer a mi Dios, se lo voy a ofrecer a mi Dios, y empiezas a volar, empiezas a volar cuando empiezas a vivir así, se lo voy a ofrecer a mi Dios. Los propios dolores, si no le vemos el sentido, se vuelven el infierno en la tierra. Y Jesús no lo quiere decir con claridad, me lo está diciendo a mí, que soy padrecito, porque está hablando a sus discípulos, pero agárrenla, que ahora viene para ustedes. Porque la segunda cosa que Jesús nos dice, es cuando nosotros decimos, ¿nos haces una rebajita, Señor? Sí, ok, ya entendí que el dolor, pero ¿nos puedes hacer una rebajita? ¿Verdad que si andamos así con el Señor? Hazme una rebajita, ándale. Yo sé que en el cielo hay un sitio donde es la pulga del cielo, es decir, el sitio de las rebajas. Hazme una rebajita. Ok, pues el Señor dice el Evangelio, dirigiéndose a la multitud, ya no se está dirigiendo a los padrecitos solo, a los discípulos, dirigiéndose a la multitud, dice, el que quiera seguirme pone las condiciones. Niéguese, cargue su cruz y por si acaso le parece poco cada día y después venga. Es decir, cuando Jesús dice, carga tu cruz cada día, no te está diciendo, cárgala, ándale, cárgale los lunes. Sí, hombre, usted tocó la cruz, pues cárgala, esa es la cruz, cárgala. Y los viernes, pues ok, qué pena, tener que ir a trabajar los viernes. Lo bueno sería que ya desde el jueves empezara la fiesta. El que quiera seguirme, todos los días le toca cargar su cruz. No anden con ese cuento de que su cruz es el marido, su cruz es la marida. No anden con todos esos cuentos. No, la cruz somos cada uno para cada uno. Cuando cada uno no le da sentido a sus cadámonas. Es como cuando ustedes dicen otra vez la misma. Pues también el Señor también dice otra vez lo mismo. Pero, ¿por qué otra vez lo mismo? Escúchense bien a ustedes. Cuando nosotros decimos otra vez lo mismo, ¿qué es? ¿Verdad que es un rechazo? Y finalmente, esto es lo maravilloso, si el dolor o el tapiz tiene la cara que no se presenta bien y que no la presumimos por esa cara, pero es la cara del tapiz, si nuestra vida tiene un dolor y no nos gusta presumir el dolor, mejor presumimos las cosas bonitas, pero el dolor está ahí, aunque no nos guste presumir el dolor, vivámoslo. ¿Por qué? Porque todo esto es para salvarte. Jesús nos dice el que quiera ganar su vida la perderá, pero el que la pierda por mi causa la salvará. ¿Ven que sí tiene sentido el dolor? Por mi causa. Si nada más es dolor, como algunas veces decimos, bueno, pues no me queda otra, pues me tocó este viejo, pues bueno, pues no me queda otra. ¿Cómo que no te queda otra? Si te queda otra opción, y la otra opción es no vivir la vida así como la vivimos. No te queda otra en el sentido que no te puedes seguir con otra. No, no estoy dando esa opción. Cuando tú dices no te queda otra porque esa es la que te tocó, te queda otra, no otra mujer, sino te queda otra manera de vivir la vida que hasta ahora has estado viviendo. que esa es la manera como Cristo nos está diciendo ponerle sentido a la vida. Tendrá tu tapiz una cara bonita si aceptas la parte de atrás. Si no, terminarás tirando el tapiz porque qué mal es el tapiz. Nada más ves la parte oscura. Qué hermoso que Jesús nos hable tan claro y que nos diga otra vez lo mismo del año pasado. Pero nosotros no le digamos a Jesús otra vez lo mismo sino más bien digámosle gracias Jesús porque no lo había visto tan claro el año pasado y ahora sí lo veo claro. Gracias Jesús que me permitiste verlo. Y así con el corazón alegre pues ¡Viva la cruz! La cruz que me salva. Amén. Amén.